Música Solamente hago uso de la voz para dejar inscrito en el corazón y en la mente de todos ustedes, de todos nosotros, la alegría que nos produce en el municipio de La Paz, que una comunidad como Todos Santos sea tomada en cuenta para eventos cívicos tan trascendentes que siembran en la actitud, en la decisión, en los valores morales y en los valores cívicos la fortaleza de nuestra patria, la fortaleza de nuestra tierra. Hoy en día, en que Baja California Sur transita en un ejercicio de poder plural, hoy que Baja California Sur dejó de ser noticia a nivel nacional por aparecer en las encuestas como un Estado que se caracterizaba por la corrupción y la falta de transparencia, hoy debemos reconocer que el gobierno del Estado, el gobierno de Marcos Covarrubias, el gobierno del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz, dejan en alto por la decisión de la ciudadanía los valores de quienes hoy gobiernan y que tienen que trascender en la ciudadanía. Qué buena oportunidad hacer esta reflexión en un escenario con gente talentosa y que contribuye a nuestro desarrollo. Porque nos encontramos durante mucho tiempo una permanente queja de la falta de atención a comunidades tan importantes como es esta querida tierra de todos los santos. Qué importante es que hombres, mujeres, jóvenes y niños sepamos que el camino para crecer, no sólo como personas, sino como ciudadanos, como comunidad, como pueblo, como municipio y como Estado, la fórmula sea la decisión del trabajo, la fórmula sea el respeto a los valores familiares y a los valores cívicos. Eso es lo que permanentemente debemos de recordar. Y lo debemos recordar en una fecha histórica en la que se conmemora el encuentro de dos mundos. en la que una comunidad como esta, que se fundó hace 519 años, nos lleve a la valoración de lo que es verdaderamente importante, de lo que debemos de dejar atrás y de lo que debemos de observar hacia el futuro. a lo que el gobierno del Estado, gobierno federal, gobierno municipal y ciudadanos podemos construir en la base de la reconstrucción de un Estado, de un municipio que requiere toda nuestra vocación y toda nuestra dedicación para poder mejorar la calidad de vida de quienes aquí viven y de quienes han esperado durante mucho tiempo la colaboración y la unidad de los gobiernos para trascender más allá, mucho más allá de lo que hasta este momento se ha podido lograr. Quiero reconocer en toda la gente de Todos Santos a la gente del municipio de La Paz. Quiero reconocer en la presencia de la Cámara de Diputados aquí presentes también la decisión de colaborar sin distingo del partido. Pero sobre todo, quiero reconocer en el señor gobernador la distinción y el esmero para que hoy, por fin, en Baja California Sur vivamos en armonía, con camaradería, con unidad y podamos lograr esos sueños que hemos tenido durante muchos años los subcalifornianos de tener una tierra que tenga progreso, que tenga vida, que tenga oportunidades para los jóvenes y que podamos sentirnos aún más orgullosos de la subcalifornidad que hoy, en este mes, también se conmemora. Vaya pues la oportunidad de hacerlo. Hombres, mujeres, jóvenes y niños nunca debemos de dejar de reflexionar. Nunca debemos dejar atrás nuestros valores morales y nuestros valores cívicos. Quienes tenemos la oportunidad de coordinar esfuerzos, de ser representantes populares como los que estamos aquí presentes, tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos la responsabilidad de representar a todo un pueblo, a toda una comunidad y lo tenemos que hacer honorablemente. y observarán en estos próximos años que el proyecto de visión de Baja California Sur y de La Paz se habrá de consolidar porque hay buen gobierno y hay ciudadanos que participan decididos a mejorar su calidad de vida. Felicidades a Baja California Sur por esta conmemoración. Felicidades al pueblo mágico de Todos Santos y que sean los próximos años donde se pueda concretar lo que hemos añorado los subcalifornianos por muchos años para tener ese escenario que en este brazo descarnado de la patria pueda dejar de serlo para ser el sueño de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aplausos 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 Aplausos